Nicole, primeramente gracias por tu tiempo. Oye, te voy a debutar con Santos en el Estadio Azteca, un estadio de los más importantes en el país. ¿Qué te presento este momento para ti? Muchas gracias por tenerme aquí. Pues bien lo dices, ¿no? El Estadio Azteca, el estadio más grande del país, todo lo que representa para nuestra historia. Fue muy bonito. Creo que, la verdad, sentí que iba a tener mucho nervio debutar con un nuevo equipo, lo que representa estar acá en Santos, pero creo que fue el mejor escenario para hacerlo. Me sentí, gracias por mis compañeras, como peces en el agua, creo que fue un buen inicio. Claro, no se dio el resultado por lo que íbamos por una victoria, pero creo que el desempeño del equipo fue bueno y pues lo demostramos ya en la jornada dos, ¿no? Justamente en la jornada dos llega tu primera victoria con Santos, un equipo que venía trabajando, jugando muy bien en las dos jornadas. ¿Cómo lo viviste este primer triunfo? Bastante bien, creo que fue un partido trabado, difícil. Es difícil jugar contra Mazatán, es un equipo muy fuerte que juega bien al contragolpe, pero creo que lo supimos manejar durante los 90 minutos y pues por suerte se da el resultado y bueno, tener el cero en la portería también fue importante para mí y creo que fue una bonita manera de empezar con un triunfo en este torneo. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo en estas dos jornadas? Creo que la intensidad es algo que nos caracteriza el no dejar de presionar, el buscar siempre recuperar el balón lo antes posible en zona del rival. Creo que eso y no bajar los brazos, ¿no? Incluso contra América no se ve el resultado, pero no dejamos de luchar, buscamos el gol, incluso lo tuvimos en los últimos minutos, pero creo que eso nos va a dar para llegar lejos en el torneo. Ahora viene, después de dos jornadas, el primer partido en casa para ti, en este torneo, para el equipo en general. ¿Cómo te imaginas debutar con Santos en el Estadio Corona? Me ha tocado venir dos veces, me tocó jugar una vez, perdón, y creo que es de las mejores canchas, siempre lo he dicho, es una alfombra aquí en el TCM y pues creo que con la inercia que lleva el equipo un buen trabajo en estas dos jornadas, pues creo que va a ser bonito. Contra un equipo fuerte como las Cholas, llegaron buenos refuerzos para ellas, entonces, pues no bajar la intensidad y la concentración con la que venimos trabajando y pues nada, disfrutar este nuevo estadio que lo tengo que llamar ya casa. Justamente, ¿qué destacas o qué cuidar del equipo de Tijuana? Creo que su ofensiva es bastante importante, ¿no? Una de René Cuellar, creo que trajeron también a una chava estadounidense que son intensas en la marca, en la que están presionando todo el tiempo, entonces el trabajo defensivo va a ser importante, pero creo que, como lo hicimos en los partidos pasados, el tratar de tener la pelota y quitársela rápido va a ser importante. Importante el hecho también de sumar los tres puntos en casa cada que se juegue aquí, que seguramente sea importante, pensando en el objetivo de llegar a alguien. Sí, va a ser importante, sería bueno ya llevar seis puntos en tres jornadas, empezar a ganar los partidos, no voy a decir fáciles ni difíciles, ningún equipo es fácil ya, todos venimos trabajando muy bien, pero creo que sí empezar a sacar una ventaja acá en casa, con el calor, quizás en la noche no se sienta tanto, pero tenemos que aprovechar que ya estamos un poco más acostumbradas, entonces hacer una fortaleza en nuestra casa. ¿Cómo es el equipo de cara al principal objetivo que es alcanzar la vida? Súper enchufado, creo que todas tenemos ese objetivo bien clavado, todos los días que venimos a entrenar lo tenemos bien, bien claro, y creo que, bueno, vamos paso a paso, pero cada partido vamos a estar más cerca y mientras no perdamos de vista, quizás haya en el camino baches o montañitas que tengamos que subir, pero creo que va a estar más cerca de lo que esperamos. Para acabar, Nicole, en la entrevista que te hicimos previo a tu presentación, hablabas, nos platicaste de que te gusta evitar los partidos, de que eres una líder, aparte del liderazgo, ¿qué más le aportas al equipo sobre el trabajo? Pues yo creo que algo que me caracteriza es que me gusta mucho jugar con los pies en esas salidas con el balón, hacerlo lo más limpio posible, creo que eso es algo que estoy empezando a trabajar con mis defensas, el darles esa confianza de si no podemos salir, que me regresen la pelota, y sobre todo tranquilidad, que saben que tienen a alguien seguro atrás, que sí no tendré los minutos que me hubiera gustado en los años pasados, pero que vengo a sumar y quiero trascender junto con ellas. Gracias. No, gracias a ustedes.